Un gran orgullo para Mulchenes, soy Samira Padilla, de 16 años, estudiante del Liceo Nuevo Mundo, quien hace un par de días participó en el concurso Puente Chino, convocado por la sede central del Instituto Confucio en China, Hanban, y organizado en Chile por el Ministerio de Educación y el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un discurso en chino de tres minutos y una presentación artístico-cultural sobre China fueron las pruebas que debieron realizar 22 estudiantes de enseñanza media de establecimientos municipales, donde la alumna Mulchenina obtuvo el segundo lugar, solo siendo superada por Jeffrey Bruger, estudiante del Instituto Nacional. Ambos representarán a Chile en la final mundial del certamen, que se realizará en China a mediados de octubre de este año. El alcalde Jorge Rivas este pasado lunes recibió a la joven en su oficina, oportunidad donde la felicitó junto a su familia y al director del Liceo Nuevo Mundo, Eduardo Fuentes, y sostuvo que este logro demuestra que la iniciativa de incorporar el idioma chino en nuestro sistema educacional ha sido todo un acierto. Como mulchenino, por supuesto, como alcalde, también como ciudadano de esta misma comuna, estamos muy contentos, orgullosos, satisfechos de este gran logro que ha obtenido Samira Padilla. Ella es un ejemplo para los demás jóvenes de nuestra comuna. Agradecemos también a las profesoras que han llegado a la comuna de Mulchen a dictar clases de chino mandarín, gracias al convenio que hemos firmado también con dicha república. Y hoy día estamos viendo los resultados. Hoy día tenemos aquí a Samira, muy contenta de este segundo lugar obtenido en la ciudad de Santiago. También extendemos estas felicitaciones a su mamá, a su papá, a su hermano y a todos en general. Así que, Samira, muchas, muchas felicitaciones por este triunfo respecto del cual todo Mulchen tiene que sentirse muy contento. La estudiante, por su parte, agradeció a Dios, su familia, establecimiento y aquellas personas que la acompañaron en este proceso, en el cual participa por segunda vez. Pero que en esta oportunidad ha sido todo un acierto, ya que esto le permitirá viajar al país asiático e incluso más adelante poder optar a una beca en el mismo. Sí, estoy muy feliz ya que anhelaba demasiado este viaje. Y así que ahora salió. Me tuve que preparar este año tres meses para poder decir un discurso de tres minutos y poder hacer algo artístico. Dijeron de que este año había sido las competencias más difíciles del resto de años. Estoy feliz porque no a todos se les da esa oportunidad, así que hay que aprovechar. En tanto, Eduardo Fuentes, director del Liceo Nuevo Mundo, dijo que el logro de Samira es fruto de lo que se comenzó a implementar el año 2014 con la llegada del chino mandarín y felicitó al estudiante por el talento, la dedicación y sus sueños para la concreción de este objetivo que la llevará a China el próximo mes de octubre. Bueno, yo me sumo a la alegría de toda la comunidad nuestra. Estamos cosechando algo que se empezó a sembrar en el 2014 cuando llegó la primera profesora de chino mandarín. Bueno, el año pasado ella fue a concursar, estuvo muy cerca de clasificar, pero ella dijo cuando llegó el próximo año voy a ganar y creo que lo cumplió y en realidad estamos todos muy contentos por eso. Son más de 10.000 los y las estudiantes que han tenido contacto con el idioma chino en el aula en Chile. Además, más de 50 estudiantes han tenido la posibilidad de ir ajar a China para representar al país en diferentes instancias, como el concurso Puente Chino, otros encuentros idiomáticos, cursos y campamentos. El concurso Puente Chino se celebra cada año en varios países con el fin de ampliar la influencia del idioma, despertar el interés por su aprendizaje entre los jóvenes y consolidar el conocimiento de la lengua y la cultura de China.